Hola amigos de Nexos, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en... Color Me Mine. Claro que sí, hoy vamos a pintar cerámica y bueno, esto no es para expertos, ¿verdad que sí, Camila? Verdad, así que acompáñennos para ver qué nos deja crear nuestra imaginación. ¡Vamos! Entrar a Color Me Mine es como entrar en un lienzo blanco con todo tipo de colores listos para crear lo que desea tu imaginación. Los colores parecen no tener fin y la cerámica blanca se presume para que le den un poco de vida. Y bueno, estamos con Sara que ya nos va a explicar un poquito de qué es Color Me Mine y de qué se trata esto. Y bueno, Sara, ¿para qué tipo de personas es esto? ¿Qué tipo de personas pueden hacer esto? No solo niños, o también adultos, o expertos en pintura. Es para todas las edades. Los niños pueden venir y divertirse mucho pintando tanto como los jóvenes. Los viernes y sábados se llenan de chicos y chicas que vienen en citas. En realidad, gente de todas las edades pueden venir aquí y pasarla muy bien. Entonces, si yo entro acá, ¿puedo elegir mi taza y ustedes me dan un diseño o yo nomás lo elijo y lo hago yo sola? Bueno, tenemos muchas muestras y todos los empleados aquí tienen cierto talento artístico. Así que definitivamente podemos ayudarlos con diferentes ideas. Contamos con diversos diseños que pueden ver. Por ejemplo, este pueden copiarlo o verlo y así tener una idea de lo que quieren. También muchas personas traen sus propios materiales. Después de hablar con Sara, empezamos con el proceso. El primer paso para comenzar con nuestro proyecto fue elegir lo que queríamos pintar. Como ven acá, las dos elegimos tazas. Una vez que elegimos las tazas, nos tocó elegir los colores. Sara nos dijo que cada capa que le agregábamos haría que el color salga más oscuro después de haber pasado por el horno de cerámicas. A mí me llamó la atención el ejemplo de flores en la pared y ahí mismo decidí que lo iba a intentar. Sabdi decidió pintar una taza de nexos con verde y anaranjado. Después de elegir nuestros colores, a pintar se ha dicho. Paso número 1. Recortar servilletas de papel para crear pétalos de flores. Paso número 2. Pintar los pétalos y pegarlos a la taza. Paso número 3. Pintar la taza por dentro y por fuera. Y ya. Ahora tengo que esperar que mi tazita, bueno, mejor dicho tazón, pase por el horno de cerámicas. En mi caso, mi trabajo es menos elaborado que el que está haciendo Kami. El primer paso es poner varias capas de color verde sobre la taza. Segundo paso, hacemos las letras de nexos con lápiz. Y el paso final es pintar estas letras de rojo intenso. A ver Kami, ¿cómo está tu taza? Aquí está con mis flores. ¡Oye, qué linda! Todavía la tengo que terminar pintando. Sí, yo también, mira, todavía la tengo que terminar. ¿Pero ya checaron? Nexos. Sí, aquí estamos. Y bueno, nosotros nos despedimos, así que nosotros los dejamos desde... Con nuestros pincelitos. Sí, desde Color Remind. Adiós, nexos. Adiós.